Mi muñeca me hablea, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hable solo a mí. Mi muñeca me hablea, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hable solo a mí. Me dijo cosas más secretas que tú no puedes oír, me confesó a algunos lados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar, tocamos en más con los momentos muy difíciles de hablar. Mi muñeca me hablea, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hable solo a mí. Mi muñeca me hablea, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hable solo a mí. Y aunque no creas que ella habla de verdad es barrancina, se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Mi muñeca me hablea, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hable solo a mí. Mi muñeca me hablea, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hable solo a mí. Solo a mí, solo a ti. Solo a ti. Solo a los niños, solo a las niñas. Solo a los papás, solo a los mamás. Solo a los maestros, solo a los abuelos. Solo a los abuelos. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Solo a mí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Don Agil Barragán García, y me yo voy a inspirar una cantina. y soy mediador de lectura. El día de hoy vengo a presentar un libro aquí en la Casa de Cultura de las Águilas y vamos a presentar un libro que se llama María Luisa Corazón de Cántaro. Este libro fue escrito por la maestra Yolanda García, que además de muchas cosas tiene proyectos fantásticos en los cuales ella me ha encontrado y yo he podido compaginar con ella para llevar cuentos a los niños. Claro, yo contando, narrando o leyendo y ella cantando cuentos. Ya que todos la conocen, Yolanda canta cuentos. Pues bien, espero que este libro, María Luisa Corazón de Cántaro, les pueda ayudar a todos a sobrevivir al duelo. También me acompaña el día de hoy la maestra Gabriela Benítez, que va a contar el cuento de Ratón Martín. Sean ustedes bienvenidos y espero que podamos compartir esta gran experiencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bruno Hernández García. Y bueno, a mí me toca acompañar seguido a Yola y su proyecto Cantacuentos. Estos cantacuentos siempre son acompañados de música, de canciones. Ahí es donde me toca a mí participar con ella. En la parte musical, a veces con la guitarra, a veces con percusiones, a veces con el mismo güiro, haciendo algunos coros o cantando. Es muy hermoso ver cómo a la gente le agradan las canciones, le entusiasman a los niños, como cuando se le prestan los instrumentos y los vemos cantar, bailar, se paran de sus lugares y empiezan a sonreír y a juguetear. Es algo que realmente nos entusiasma, nos da alegría y nos encanta compartirlo con todos ustedes. Esperemos vernos siempre o muy seguido en este proyecto que se llama Cantacuentos. Y bueno, un aplauso para todos. Un gusto trabajar con Yola y su equipo de trabajo. Y nuevamente Bruno Hernández para servirles. Que estén muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Benítez. Soy licenciada en Educación Física. Y bueno, estamos aquí apoyando a Yola Cantacuentos, leyendo sus cuentos, promoviéndolos, porque estos cuentos dejan mucha, mucha, mucha educación, mucho aprendizaje en los niños. Es un proyecto excelente el de Yola Cantacuentos. Cantando un cuento, los niños aprenden. Y Yola, bueno, tiene una gran imaginación para hacer de la vida real un cuento. Estamos colaborando con ella, leyendo cuentos, estamos colaborando de ella en sus festivales, la acompañamos, la acompañamos como staff, haciendo animación, leyendo cuentos. Y bueno, sabemos que un niño es algo súper importante. Y en el niño, los mensajes que se les dejan en los cuentos son fabulosos. Son extraordinarios. No hay nada más que un cuento. Y como Yola lo proyecta, cantando, para que de verdad lleguen a los niños. Yo estoy muy orgullosa, muy feliz. Y pues estoy aquí con ella. Cuando ella me necesite, aquí estoy con ella. Y los invito a escucharla siempre, a verla, porque es muy bonito cuando ella va a las escuelas, ella visitó mi escuela y dejó en los niños algo precioso. Y es muy bonito hacer esta promoción. A veces ella hace sus encuentros, ella hace sus presentaciones, y pues no llega hacia donde tiene que llegar que sea a los niños. Y necesitamos que se promuevan estos cuentos. Por favor, promuévanlos, promuévanlos. Sus actividades de la maestra Yola, cuando tenga presentaciones, ahí estamos. Vean su página de Facebook, Yola Canta Cuentos, para que estén siempre presentes en sus presentaciones. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Es para nosotros un placer tenerlos aquí, en el marco Omos Internacional del Día 23 de abril, que es el Día Mundial del Libro. Pues estamos aquí, el proyecto Te Encanto Cuento. Este proyecto que tiene ya, ya va hace años, que pues inició la maestra Yolanda Álvarez García, que ella tiene, pues mucho tiempo y experiencia trabajando con niños y con niñas, ¿no? Regresada de la Eva de Cisabacoya. Y, pues a través de su práctica artística en la docencia, pues se dio cuenta que los cuentos eran un recurso fabuloso para poder enseñar. ¿No? Y entonces muchas de las historias que ella narra, pues tienen sus personajes reales. Tienen las niñas y niños que inspiraron esas historias, que empezaron con un ejercicio didáctico en el salón de clases para enseñar, para ayudar a una niña o niña a superar alguna situación incluso emocional dentro del salón de clases, que fueron tomando forma. Y con el tiempo, pues, ella fue pudiendo poner de una manera, pues, mucho más elaborada. Y que ahora nosotros podemos ver en los videos de los que tenemos aquí, que ya son las publicaciones de algunos de los cuentos. Hace unos años trabajamos juntas, bueno, llevamos muchos años de comenzar, pero hace unos años trabajamos durante la pandemia haciendo un taller en línea al que titulamos Los cuentos y las emociones, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que las historias, que los personajes nos permitían acercarnos a nuestras niñas, a nuestros niños y poder saber, se comunicaran con nosotros y nos dijeran cómo se sentía, qué estaban pasando. Las historias, como el cuento de María Luisa, que tocan temas tan sensibles como la muerte de un padre, no perder a alguien de cercano en tu vida. Y cómo acercarnos y hablar de temas tan dolorosos en ese momento en que cuantas familias perdieron a alguien por la pandemia. Pues fue un recurso muy bonito, y el permitirnos mostrar que ante la adversidad de la vida, ante la muerte, hay recursos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Los personajes de los cuentos tienen esa función, no solamente este cuento de la historia, sino te doy recursos, abro un vínculo para hacer un diálogo contigo. Y no solamente con las niñas y los niños, sino que nos fuimos dando cuenta que los que somos adultos, pues también tenemos nuestra niña y nuestro niño interior. Y el cuento nos permite más fácil también hablar de estos temas, y poder decir, ¿qué haces con ese dolor? ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo puedes sobrellevarlo y superarlo? Y entonces, pues, nuestros personajes, los personajes que ha ido creando a la maestra Yolanda de García, que, pues, ya tan queridos por nosotros, ya tan queridos por aquellos que nos conocen, pues nos dan recursos a través del arte para superar la adversidad, ¿no? Y eso es lo que queremos compartirles, que la música, el canto, la cultura, siempre van a ser recursos para enfrentar la vida y para ayudarnos a crecer como seres humanos. En este evento, yo como siempre les he dicho, a partir de que estamos en esta casa, en esta casa de todos, es puertas abiertas, que se aprovechen, que bueno que se puedan dar la oportunidad de compartir estos eventos con un poquito de su tiempo, ¿no? y sobre todo porque lo hacemos en el marco del Día del Libro, algo que se está dejando de lado y que es un recurso importante para la formación de los jóvenes y también de nosotros como adultos, ¿no? Es una situación que nos ayuda y nos enriquece y que nos hace creer, a crecer día con día. Entonces nosotros, a partir de esa fecha importante del Día del Libro, decidimos hacer este evento junto con la maestra Elvia, por supuesto, que siempre ha estado encaminada en esta ruta, ¿no? De que el libro se fortalezca y no desaparezca, ¿no? Que el libro se ocupe y pues no se vea más como algo de un adorno, ¿no? Sino que de verdad se lea y que enriquezca el alma como muchos escritores lo dicen, ¿no? Y ellas, que son escritoras, que han estado comentando eso, sobre todo la lectura de los niños, pues es un grato, momento para nosotros, ¿no? Y obviamente nos llena de plácemes que estén ahorita con nosotros, que nos ayuden, que nos den un poco de su tiempo y que también sus alumnos ayuden para que este evento se enriquezca. Entonces, de nuestra parte, pues la compañera Esperanza y la compañera Marisol están con nosotros, ¿no? Aquí en este evento que denominamos Un viaje a la imaginación con base en el libro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a la invitada que tenemos aquí y sobre todo gracias a ustedes, ¿no? Buenas tardes. Gracias a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Pues yo les voy a leer un cuento, un cuento que se llama El ratón Martín. Miren, un aplauso para El ratón Martín. Un cuento de El ratón Martín. Y dice, aquí no la voy a preguntar, ¿quieren saber por qué el ratón se lleva los dientes que se les caen a los niños? ¿Quién quiere saber? ¿Sí quieren saber por qué el ratón? Sí, sí, sí. Muy bien, pues ahí les va. Había una vez un ratoncito llamado Martín que vivía feliz con sus doce hermanitos. Simón y Stamin. A los tres les gustaba mucho comer queso. Era una fiesta a la hora de la comida. Mientras los hermanos de Martín degustaban su rebanada de queso de manera lenta. Ayúdenme, ¿cómo comía? Así comía los hermanos. Martín, fíjate. ¿Qué creen que hacía? Martín se atragantaba y en un segundo se había comido toda, toda, toda su porción. Y antes de que sus hermanos hubieran metido el queso a la boca, Martín se los arrebataba. Dejaba sin comida. Los hermanos estaban hartos de los abusos de Martín. Así que decidieron darle una lección. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Gracias por ver el video! 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 A su corta edad le preocupaba que su corazón no pudiera resistir los fuertes vientos que a veces azotaban el hermoso suelo en el que vivía. Otras veces le preocupaba que las fuertes lluvias del mes de julio le dañaran tanto su corazón y dejara de latir o tal vez el frío de diciembre pudiera congelar. Un día, cuando volvió de la escuela, encontró todo cambiado. Parecía que había entrado un viento tan fuerte que sacudió todo y lo puso fuera de su lugar. La casa estaba llena de gente que iba de un lado a otro. María Luisa lindió como ese viento helado que había desacomodado todo ahora le invadía la piel y un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo. Esperaba encontrar a papá como todos los días al regresar de la escuela, pero entre tanta gente no lo encontraba. Y se le hacía raro que no le hubiese esperado como todos los días en la entrada de la casa con los brazos extendidos para abrazarle. Ese día de verdad necesitaba su abrazo, así que preguntó a los niños si se habían visto a papá, pero nadie le daba respuesta. De pronto miró al abuelo Enrique, sentado frente a una ventana con la mirada perdida, que no atendió cuando la niña preguntó, Abuelo, ¿has visto a papá? Nadie respondía dónde estaba papá. La señora Rosita mirando a la niña desesperada mientras le decían todos que tenía que hablar con ella y decirle la verdad, la miró fijamente a los ojos, acarició sus cabellos y le dijo, María Luisa, hija, tu papá se ha ido. El frío y la lluvia le habían congelado el corazón y jamás volvería a verlo. La niña cayó en una tristeza profunda. El frío y la lluvia le habían congelado el corazón y jamás volvería a verlo. Toca el verbo de oro, la flor de todos los dones Canta la mar y mi alma y mamá y aleja los corazones No me llores no, no me llores no Porque sin llorar los venos, en cambio si tú me cantas Yo siempre vivo, yo nunca muero En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Luz Helena Cabrera Huerta, integrante del proyecto Te Cante un Cuento Muy contentas aquí en la Casa de Cultura Las Águilas, en el marco del Día Internacional del Libro Presentando el cuento de El Ratón Martín, en esta colaboración Y bueno, compartiendo siempre el gusto y el amor que tenemos por los cuentos Por las historias que nos permiten acercarnos al corazón de nuestros niños Para ayudarlos en su desarrollo humano y que nos permite a nosotros seguir creciendo Gracias ¿Qué tan importante es un libro en las manos de un niño? Porque a veces pensamos que hoy en día darles una tablet, darles un celular, ponerlos en la televisión Pues ya con eso, ¿y un libro para qué? Pues si el libro sigue teniendo su gran magia Porque en primera, pues tenemos que leer, ¿no? El trabajo de leer es un trabajo bastante complejo, de manera intelectual Que requiere muchos procesos cognitivos Entonces, y el sentirlo, el palparlo, ¿no? Nuestros niños también han perdido habilidades a través de los medios que todo les dan Todo ya se los dan este digerir Entonces, ya no hay ese trabajo de imaginarlo El libro sigue siendo una puerta a la imaginación Que no debemos, es un recurso muy importante que no debemos olvidar Muchas gracias De nada Ahora sí que les cuento que es de los primeros que escribí Y bueno, pueden adquirir lo que es, es el, la idea, que conozcan los libros Y obviamente que los adquieran Trae sus juegos didácticos Podemos, tiene el guardarropa El cuestionario elaborado por la psicóloga Para poder identificar nuestras emociones Trae el gato de las emociones Un sopa de letras Su guardarropa Y bueno, también trae un laberinto A María Luisa para poder colorear Y cambiarle el color del vestido En fin Estos dos cuentos son nuestras primeras dos publicaciones Y están colaborando con nosotros Gente, pues afortunadamente maravillosa Así como las maestras Que vienen con nosotros a colaborar Bruno Que ha colaborado con nosotros también Y muchos, muchos de ustedes Y lo agradezco de corazón Bueno, pues nosotros Nos gusta siempre Tener propuestas innovadoras Porque creemos firmemente Que la educación llega mejor El aprendizaje llega mejor Cuando lo combinamos De una manera divertida Utilizando la música como estrategia de aprendizaje Y bueno, a través del juego Yo no soy pedagoga Pero sí está la pedagoga Y tenemos otros dos pedagogos colaborando Que nos hicieron las portadas La psicóloga del proyecto Y no solamente psicóloga Sino también cantante Egresada de aquí De la Escuela de Bellas Artes En el cuento del ratón Martín Van a poder encontrar La ilustración Hecha también por Una egresada De la Escuela de Bellas Artes La licenciada Esmeralda Martínez Entonces, bueno Es un trabajo de verdad Pues Es titánico Pero lo digo No porque lo haga yo Sino por toda la gente Que viene Y colabora con nosotros Así que bueno Nosotros En el marco del Día Mundial del Libro Estamos también Festejando Nuestro onceo aniversario Un veintisiete de abril Arrancamos con este Maravilloso viaje A través de la imaginación Y a once años Tenemos estas dos publicaciones Y No me quiero adelantar Pero solo quiero que sepan Que antes De que termine el año Vamos a estar participando En la Feria del Libro Más importante Del país Así que bueno Vienen muchas sorpresas Para publicar Con una editorial Un poquito más De manera Formal Porque esto es Es con nuestro dinero Y con nuestras aportaciones De gente del proyecto Porque viene Bruno Pero su tiempo cuesta ¿No? Y es algo que Tal vez no podríamos Ni pagar Nos ha acompañado También colaborando Como cantante Armando Manjarres Y bueno También vienen Y aportan Y todo el trabajo De ustedes Cuando nos acompañan A nuestros viajes De cuento Bueno pues Quiero que sepan Que eso fortalece Para que tengamos ahora Estos dos libritos Así que les invito A que los conozcan Y por favor A que nos recomienden Si les han gustado Las historias Y si no No digan nada Para que caiga alguien Para que alguien Para que nos sigan Contratando Bueno Pues nosotros queremos Este Cerrar esta parte Con una canción De los gatos sabios Que les encantan Los niños Y también A los adultos Pero lleva El movimiento Bidi bidi bim Pompón Bidi bidi bim Pompón Bidi bidi bim Pompón Derecha Izquierda Dos en las piernitas Derecha Izquierda Dos en las piernitas Pues ahí estaban Los gatos sabios Ni Mauricio Estaba al piano Gan Antonio Estaba con el contrabajo Y Gatolfo Y Gatolfo ya tenía El saxofón Preparando Un día hubo una fiesta Aquí en el salón La cosa de los gatos Empezó a tocar Tocar un rocadro Y dos ánimos Nunca se separó Y este va a cantar Eso Todo el mundo va a cantar 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 Un día hubo una fiesta Aquí en el salón La cosa de los gatos Empezó a tocar Tocaron los cantos Y todos se animó Y un montón se pegó Y empezó a cantar El rol Todo el mundo va a cantar Todo el mundo va a cantar Todos vienen a bailar El rol ¡Prepárense ratitos, orejas caldadas! Mi boca bien peinado, con una peluda bien peinada ¿Y los gatitos están listos? ¿Están listos gatitos? Dos vatos en la mesa están ¡Piri, piri, pico, con el hongo al otro le dicen ¡Piri, piri, pico, con! ¡Santa vemos en la mesa hoy! ¡Piri, piri, pico, con! ¡A la luna que traemos hoy! ¡Piri, piri, pico, con! ¿Pueden más rápido, gatitos? ¡Sí! ¿No es más rápido, seguros? ¡Sí! Dos vatos en la mesa están ¡Piri, piri, pico, con! ¡En un rato le dicen ¡Piri, pico, con! ¡Santa vemos en la mesa hoy! ¡Piri, pico, con! ¡A la luna llegaremos hoy! ¡Piri, pico, con! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ya tómalo, muchachos! Dos vatos en la mesa están ¡Piri, pico, con! ¡En un rato le dicen ¡Piri, pico, con! ¡Santa vemos en la mesa hoy! ¡Piri, pico, con! ¡A la luna llegaremos hoy! ¡Piri, pico, con! ¡Piri, pico, con! Y nosotros así nos despedimos ¡Nosotros juntos! Cuando estamos juntos Y viajamos juntos Nosotros juntos somos Del proyecto ¡Te canto un cuento! Y yo La paso mejor ¡Cantando! Y bueno, en esta ocasión Estamos celebrando el Día Mundial del Libro Y eso fue el pretexto Para presentar estas dos obras Que ya las habíamos tenido en cuenta Y casi podemos decir Que somos también Parte de este parto Que tuvo hace muchos años Maestra, felicidades Muchas gracias, muchas gracias Suena interesante como lo dices Y pues sí, en realidad Yo creo que cada uno de estos libritos Pues es un gran esfuerzo No solamente mío Sino de la gente que colabora con nosotros De las chicas con las que tenemos el proyecto Y de todos los colaboradores Que han estado trabajando con nosotros Para que tengamos pues este resultado Estos dos primeros libros Así que pues muy feliz Porque estamos con nuevas actividades En el marco ya del onceavo aniversario También este otro aniversario Esos libros Han ido evolucionando Hoy en día Tienen inclusive materiales adentro Estábamos escuchando Que tienen juegos didácticos Que tienen para recortar Que tienen Bueno, que tienen inclusive Un test de personalidad O sea, están bien equipados Pues están bien equipados Fíjense porque Pues el trabajo de la psicóloga Lucelena Cabrera Se ve reflejado aquí En el libro de María Luisa Con el cuestionario Para poder identificar las emociones ¿Qué pasa con las pérdidas? ¿Cómo poder hablar sobre las pérdidas? Este libro pues ha servido Para poder ayudar a la gente A que pueda expresarse Entonces, bueno, pues el libro tiene El guardarropa Tiene juegos didácticos Sopa de letras El laberinto El gato de las emociones Y bueno, obviamente el cuestionario Te digo Elaborado también los juegos Por los pedagogos Leticia Bernal Y el maestro cáncer Martín Navarrete Que está a cargo de las portadas Así que es un trabajo de verdad Global Bastante bueno Y el libro del ratón Martín Pues tiene los juegos didácticos A cargo de La pedagoga La licenciada Leticia Bernal Quien nos diseñó estos juegos Y las portadas una vez más Por el maestro cáncer Martín Navarrete Pero quiero comentarles Que sigue para nosotros En forma ya oficial Sigue para nosotros La participación Por onceava vez, creo Por décima vez En el festival A nivel nacional De productores y consumidores Por una vida digna Y sustentable En Dolores, Hidalgo, Guanajuato Que este año la temática es Juventudes Y nosotros como proyecto joven Verdad Apenas once años Entonces quedamos muy ad hoc A la temática del festival En Dolores, Hidalgo, Guanajuato Vamos a estar Dos, tres y cuatro de agosto El primer fin de semana de agosto Ahí estaremos Y bueno, pues muy felices Después tendremos lo del Cervantino Para ir avanzando Y cerrando el año Con fuerza Pero mucha chamba Mucha chamba Eso sí Porque para poder avanzar En la publicación De la colección De los cuentos Y las emociones Pues se requiere Mucho trabajo De las muchachas Las profesoras Que hacen la corrección De estilo Los pedagogos En fin Un trabajo de verdad Bastante fuerte Así es Y bueno Pues ya vemos Que está bien Bien Este Vitaminada Bien contenta Bien feliz Estos hijos Que le están Tomando de la mano Están felices De la vida Muchas gracias Como siempre Un gusto Y un placer Estar con ustedes En estos eventos Pues muchas gracias A ti Mario Quiero decirles Que el equipo De Te Canto Un Cuento Está integrado Pues por Puras maestras Mujeres Profesionistas Aquí tenemos A la La profesora Lucelena Cabrera Que nos está Acompañando Afortunadamente Porque siempre Es una mujer También muy ocupada Y las otras muchachas Pues están trabajando Pero los colaboradores Pues es un proyecto Muy bendecido Porque afortunadamente Siempre tenemos Colaboraciones Sobre todo En la parte de la música Hemos tenido Colaboraciones En este año Y desde el año pasado Con los Gatos Místicos Hemos tenido Pues Bruno Hernández En la parte de la música También En fin Se han acercado Gente siempre Para embellecer Siempre para dar Brillo A este proyecto Y pues bueno Nosotros encantados De seguir Avanzando Compartiendo E invitándoles A que conozcan Estos cuentos Estas historias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!